Parece que arrancamos entonces con la información, porque bueno, este fin de semana tuvimos dos pérdidas en el mundo del entretenimiento. Una es una lamentable pérdida de la mamá de Edith González, y es que lamentablemente Doña Ofelia Fuentes, mamá de Edith, falleció este sábado a los 89 años de edad, según confirmaron su hijo y sus dos nietas a través de un comunicado vía Twitter. En nombre de Víctor Manuel González Fuentes, Ucume González y Constanza Cril González, informamos a nuestros amigos y a la opinión pública en general. El lamentable deceso de la señora Ofelia Fuentes, madre de la querida y recordada actriz Edith González, explicó en el comunicado. Este también dio a conocer que Ofelia Fuentes falleció debido a enfermedades crónicas que se le habían desarrollado y agraviado durante su último año de vida. Ahora, siempre la recordaremos como la mujer alegre, rebelde, carismática, amorosa, fiel, cómplice de sus nietas e hijos, Víctor Manuel y Edith, de quien fuera eterna compañera y con quien seguramente ya se encuentra reunida en la paz de Dios. Aseveró el aviso a través de las redes sociales y la verdad es que es muy lamentable porque además a quienes conocían la relación entre Edith y su mamá recuerdan una relación muy cercana, una relación muy directa, porque bueno, una cosa es que pueda ser tu mamá y otra cosa es que sean inseparables y ellas eran prácticamente inseparables. Realmente Doña Ofelia para ella fue un duro golpe, desde el día uno se reveló que pasaba por una terrible depresión debido a la muerte de Edith el año pasado y pues bueno, ahora un año después, un poco más de un año después, se revela que Doña Ofelia perdió la batalla contra algunas enfermedades, 89 años, una vida bastante larga y pues descansa en paz Doña Ofelia y por supuesto el pésame a Constanza y a la otra nieta y al hijo El hermano de Edith González, que en menos de un año se le fue su hermana y se le fue la mamá La mamá, lo cual es durísimo, es durísimo, seguramente él ha pasado verdaderamente mal Esa noticia pues trascendió este fin de semana, no fue la única persona que nos dejó en este fin de semana en el espectáculo También murió el actor Roberto López Miranda, falleció el viernes 28 de noviembre del 2020 de acuerdo a un comunicado de la ANDA a través de sus redes sociales El actor mejor conocido como el Puck Miranda interpretó varios papeles en producciones mexicanas El actor reveló en una entrevista para el canal de YouTube Cine Mexicano que el origen de su apodo fue gracias a uno de los personajes más famosos de William Shakespeare en la obra Sueño de una noche de verano Puck es un personaje imaginario, un duende del bosque y yo pues era hace como 40 kilos de eso dice, era muy delgado, era muy jovencito y por eso se dijo por qué se le puso este personaje Comenzó su carrera en 1983 participando en el llamado Cine de Ficheras Mexicano al lado de Sacha Montenegro, Andrés García y otros famosos y después estuvo por supuesto en otros programas de televisión se le recuerda mucho por una participación en la telenovela Rebelde que justamente se acaba de retransmitir así que el Puck Miranda también falleció este fin de semana dos terribles decesos por supuesto un abrazo a las familias de ambos complicado definitivamente qué complicado bueno en estos tiempos en que cuando alguien fallece pues es difícil estar con la familia y estar con el cuerpo porque por obvias razones no podemos estar más de 10 personas en un solo lugar aunque pues algunas personas eso no les impide el funeral les masivos ¿no? como hemos visto como el de Magda como el de Magda Rodríguez que bueno de ahí hubo bastantes contagios sí porque por ejemplo decían que hubo gente en el de Magda hubo gente como Yadira Carrillo que si llegaba y abrazaba a todos y entonces todo el mundo le decía espérate, espérate, espérate Yadira aguanta Yadira, aguanta ya viene la vacuna luego nos abrazamos ¿no? y entonces lamentablemente pues sí estas personas se van y no tienen esta esta despedida como se acostumbra regularmente ¿no? los funerales son lugares muy concurridos con mucho acompañamiento ¿no? claro es parte de ¿no? es parte de del proceso el que sí estuvo concurridísimo fue el de Maradona ¿no? que todo el pueblo se volcó al al pues a la Casa Rosada donde estaba el ataúd oye ¿y tú sabes por qué no dejaron entrar a la última pareja? la última mujer lo vi por ahí en un encabezado luego ya se me perdió la nota pero vi que a la última mujer no la dejaron llegar pues a lo mejor la primera mujer no la dejó llegar pues a lo mejor ya te contaba yo lo que pasó en el funeral de un tío mío ajá se le juntaron dos coronas es que cuando se les juntan las mujeres está cañón ¿no? está cañoncísimo porque de alguna manera pues cada una reclama sus derechos ¿no? cada una tiene su propio derecho su historia cada una tiene su historia ¿no? y entonces a cada una le dijo que la amaba ¿no? exacto y cada una se siente importante y cuando llega la despedida y esto pasa mucho muchísimo sobre todo creo siento esto sucede mucho en la cultura latina ¿no? es muy común en la cultura latina ver estos enfrentamientos ¿y en la gringa no? creo que no es como más moderada es que allá sí es delito bueno acá también es delito pero les vale y tienen hasta dos ya muerto y a cuál delito ni modo que vayan a y ya muerto y qué tiene ¿no? la verdad bueno este ay nos dicen la boda masiva de los judíos también a la del Nueva York a la que me contabas el otro día ajá que hubo 7 mil personas en una boda yo no lo podía creer en Nueva York pero ya dijeron las autoridades de Nueva York que van a llegar hasta las últimas consecuencias hasta las 7 mil personas hasta las 7 mil personas imagínate que porque se casaba el hijo de un rabino oye pero 7 mil o sea necesitaría un estadio ¿no? para sentar a tanta gente ¿cómo esconde 7 mil personas que van en respectivos autos? ¿a cuántos autos te gusta que andaban ahí? no las mesas deja tú las mesas las mesas son para que que te gustarías personas no las mesas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.